Cirugía de cuerpo extraño intraocular. Esta cánula que vemos con infusión se coloca en el cuadrante temporal inferior. Este es el sostenedor de Eckart de dos pasos, el cual es reusable. Colocamos el sostenedor, posteriormente con una lanceta 23G entramos y con unos trocares valvulados se coloca el trocar. Y ese plástico azul es la válvula que se puede retirar o dejar. Esta es una vitrectomía. El paciente sufrió un traumatismo, se refiere hace dos semanas. Y se hace una vitrectomía que es remoción de todo el vitreo, del contenido del humor vitreo en la parte posterior del cristalino. Esta es la gelatina que se tiene que extraer, remover de forma completa. Ese instrumento lo que hace es aspira y corta. Tenemos que hacer una muy buena limpieza de toda la cavidad vitrea. Esos materiales blanquecinos nos hablan de una probable infección, ya que el paciente ha tenido el cuerpo extraño por varios días. Por eso es muy importante que de inmediato acude a una persona a revisión cuando sufre un traumatismo ocular. La ayudante está haciendo una presión externa para poder afrontar y ver el vitreo periférico y poder hacer una remoción adecuada de toda la base del vitreo, que es lo más periférico y anterior del globo ocular. Ahí podemos observar el cuerpo extraño. Tenemos que, antes de removerlo, quitar bien toda la gelatina del gel vitreo para no hacer tracción y no provocar desgarros de retina. Con un forceps o una pinza 23G, que es de calibre pequeño, se extrae el cuerpo extraño y podemos ver que el cuerpo extraño es una pestaña que al momento del traumatismo se fue la pestaña hacia el interior del globo ocular. Una vez retirado el cuerpo extraño, procedemos a seguir haciendo la limpieza de todas las membranas vítreas. Este procedimiento se hace con anestesia local, vigilada, y dura aproximadamente 40 o 50 minutos el total de la cirugía. Se coloca azul brillante y se procede a hacer un pelaje de la membrana limitante interna, ya que se ha visto que en ciertos casos puede, si no se remueve esta membrana, puede haber membranas heperretinianas posteriormente. Se colocan antibióticos intravitrios y se procede a remover los trocars. Se da por terminado la cirugía. El paciente muchas veces después de una vitrectomía desarrolla catarata, entonces este paciente posteriormente requerirá remoción del aceite de silicón, ya que es un paciente foráneo, y remoción de la catarata. Gracias. Gracias.